Estamos acá en el estudiantazo buscando, bueno, mostrar un poco lo que hace la universidad a través de estas muestras académicas, donde los chicos son estudiantes acá mostrando lo que hacen día y día como estudiantes en su diversa carrera, ya no sé, veterinaria, los chicos de ciencias callejeras, de ingeniería también, y bueno, y que se pueda visualizar puertas afuera, lo que hace la UNI. ¿Qué tipos de actividades se van a ir llevando a cabo a lo largo de la tarde? Bueno, sí, las muestras académicas, después también se van a hacer intervenciones artísticas con artistas invitados, y por último se va a realizar una sentada, que quizás no sea una sentada, porque está muy caliente el piso, quizás sea una parada, pero se va a realizar una lectura de documentos ahí con todo el personal, con todos los estudiantes y todas las personas convocadas al estudiantazo. ¿Cuál es la importancia de que los estudiantes se manifiesten y participen en este tipo de, por ejemplo, el estudiantazo? Bueno, justamente nosotros generamos este espacio para que los chicos se puedan manifestar, puedan visualizarse, puedan expresar realmente lo que ellos piensan, que sí, nosotros también, la idea de este evento es poder manifestar la importancia que nosotros creemos que tiene la universidad, tanto en la ciudad como a nivel social. Es una actividad que se convocó desde la federación, con los seis centros de estudiantes, donde la idea es concientizar qué está pasando en la universidad, qué problemas tenemos respecto al presupuesto, a los recortes, a los salarios de los docentes y los no docentes, tratando de concientizar qué es lo que pasa en la universidad. Y contanos, bueno, ¿cuál es la importancia de que los estudiantes participen en estos tipos de actividades? Creo que los estudiantes necesitamos tener un espacio donde también podamos dialogar respecto a lo que está pasando, también anclado en cada una de nuestras facultades. El financiamiento de la universidad también afecta en cada unidad académica y en cada trayecto. Por eso está bueno que desde cada facultad, acá en los seis centros de estudiantes, charlemos cómo nos afecta en cada facultad este recorte y, bueno, el veto a la ley de financiamiento. ¿Se tiene pensado realizar alguna otra medida de fuerza a futuro? En realidad lo que estamos haciendo es tratar de escuchar mucho a los estudiantados, ver qué es lo que están pasando ellos, cuál es la situación que están viviendo en las aulas y acorde a eso también ir avanzando con medidas que los representan. Así que, bueno, estamos a la escucha justamente en esta jornada de los estudiantes. Esta medida de fuerza surgió después de la asamblea entre claustros, en donde, bueno, se vio todo el debate de toma no, aulas públicas no, se llevó a la conclusión de que íbamos a hacer una sentada, nos juntamos, el secretario ejecutivo de FUR y salió este estudiantazo, que la idea es hacer muestras académicas e intervención artística, en donde nuestros compañeros de veterinaria y de demás carreras van a estar cantando. La idea es que sean canciones en donde se demuestre la lucha, no solo estudiantil, sino todas las luchas que se vienen dando a nivel nacional. ¿Cuál es la importancia de que las distintas agrupaciones trabajen en conjunto para esto? Bueno, lo que es más importante de que estén todas juntas, que estemos todas juntas, es que se vea la unión estudiantil y que no es un problema de una agrupación, de un partido político y demás, sino que es una lucha estudiantil y de la comunidad universitaria. Eso es lo que venimos haciendo y capié también en la asamblea veterinaria. No es una lucha docente versus estudiante, no, es la lucha de la educación pública frente a las medidas del gobierno.